y después de mucho tiempo se ve una final en el templo del fútbol cruceño como es el escenario principal del tabuche aguilera yo creo que todos han salido contentos ganadores el gusto ganadores en esto el tema de los penales es una lotería así que lamentablemente no le tocó a destroyer si le tocó al club argentino júnior eso no hay que desmerecer que los dos fueron los grandes participantes de este torneo felicitar a todos y cada uno de ellos porque son nuestros dignos representantes de la próxima simón bolívar 2022 pese a las adversidades de todos los problemas que tuvimos incluido la pandemia de por medio pudimos sacar a flote un torneo que hoy por hoy culmina con con esto con esta final yo creo que de acorde a lo que se merece el fútbol cruceño tratar de salir campeón del primer campeonato que lo logramos el segundo no se nos dio y ahora tuvimos las revanchas no y la pudimos obtener no si el partido jueves duros como en cualquier otro equipo todos los equipos son duros en la asociación pero gracias a dios no nos perdimos en el partido y se nos dio la oportunidad de poder conseguir tapar dos penales y lograr la victoria de esa manera no y lograr ser campeón del año no de la asociación cruceña también esas dos atajadas que tuviste también como es que la adivinaste la vista quizás la verdad que son pequeños momentos o cuestiones de segundo que uno no piensa y reacciona que a veces no se da cuenta no son tracciones momentáneas no sabes cómo explicarte lo que le dejaste este triunfo este título primeramente a dios que es el que me ha acompañado día tras día de trabajo a mi madre que está en el cielo a mi padre que quizá no pude no puede venir pero yo creo que lo va a mirar después y me va a felicitar ya todos los familiares de la persona argentino juniors que vienen a apoyarnos si por el momento lo primero es disfrutar de esto después ir a pasar la fiesta con la familia y al año empezaremos a dar lo mejor de cada uno no para poder estar acorde a la institución para poder enfrentar los campeonatos que se nos se nos vecina no este teníamos que levantarnos anímicamente teníamos el grupo diezmado porque se nos fueron muchos chicos del plantel a la copa a la pre copa libertadores a villatunaria entonces teníamos muchas bajas pero aún así supimos sacar fuerzas de donde no habían y los chicos demostraron que están a la altura también todos los que les tocó participar hubieron dos que han debutado hoy día en la final así que miramos de 15 años los chicos debutando y en la final pero bueno estamos contentos con el resultado sin duda sin duda tenemos un plantel muy joven con muchos chicos jóvenes y esto va de la mano del proyecto no del proyecto bolivia 2022 este vamos de la mano sabemos que es el camino que los procesos necesitamos procesos acá en nuestro país y lo venimos haciendo gracias a dios a con mi persona la cabeza de este gran proyecto y bueno estamos estamos muy contentos y hemos cerrado el año de una manera tremenda muy feliz muy feliz creo con un merecidísimo título título anual hemos sido el equipo que más victorias ha logrado a lo largo del torneo tenemos el 70 por ciento de los partidos ganados entonces no es fácil no es fácil la campaña que hemos logrado nosotros nos acostumbramos a estar siempre en primer lugar y eso es producto del gran trabajo que han hecho mis jugadores duda sin duda ahora vamos a descansar un poquito pasar las fiestas con la familia y a partir de ahí empezar a planificar todo lo que será el 2022 y nuestra participación en copa simón bolívar para quien dedicado este título quizás este triunfo mi familia hijo mujer hermano padres para toda mi familia